Hola, yo soy Gisela. Hola, soy Mauricio. Somos una pareja argentina que está viajando por el mundo. Y en este video queremos contarles 10 cosas que tal vez necesiten saber si piensan vivir en Sydney. Y para aquellos de nuestros espectadores que hablan inglés, por favor activa los subtítulos aquí. Cuando emprendimos esta nueva aventura, había muchas cosas que no nos imaginábamos. Un 27 de agosto del 2018, nos llegó el tan ansiado Granted de la Visa Working Holiday de Australia y tuvo que pasar casi un año para que en julio del 2019 finalmente empezáramos a organizarnos. Lo único que sabíamos sobre Australia es que hay canguros. Así que sin trabajo y sin hospedaje, nos subimos al avión que nos llevaría a descubrir un nuevo continente. Aterrizamos en el aeropuerto internacional Kingford Smith de la ciudad de Sydney un 23 de agosto del 2019. Recién casados y con todas las ganas de descubrir el lugar, alquilamos un Airbnb cerca del centro. A nosotros nos gusta vivir lo que llamamos la vida random, sin planes concretos y totalmente abiertos a la aventura. Por eso hoy queremos compartir con ustedes las cosas que fuimos descubriendo sobre la vida en Sydney y que tal vez sea información que muchos quieren poseer antes de pisar el país de los canguros. Lo primero que tenés que saber es que si pensás hacer vida en Sydney, la mejor época para venir es entre agosto y octubre porque es el momento en el que los hoteles y restaurantes empiezan su búsqueda de personal para la locura de fin de año. Diciembre va a ser el mes que más horas de trabajo te va a demandar y vas a notar la diferencia apenas llegue enero, donde la carga horaria semanal se reduce a menos de la mitad. Conseguir trabajo fuera de estos meses tampoco es imposible, pero perderte los meses más cargados de trabajo puede ser la diferencia entre lograr sobrevivir o ahorrar unos dólares. El primer trámite que vas a tener que hacer apenas llegues a Australia va a ser el TFN o Tax File Number, que es lo que va a permitir que procesen tus impuestos y por ende que te puedan pagar por tus horas trabajadas. Te recomendamos no perder el tiempo y tramitarlo enseguida porque el tiempo de espera va a ser entre 5 y 28 días. Y si bien no te impide conseguir trabajo, sí te va a impedir cobrar en tiempo y forma. El trámite es sencillo y se puede hacer ingresando a la página ato.gov.au, luego a la pestaña Individuals y finalmente Apply for a TFN. A partir de ahí la página nos va a ir guiando. Tengan mucho cuidado con las estafas. El trámite es gratuito y hay muchas páginas truchas pidiendo un pago. No se dejen engañar. Esta es una ciudad bastante multicultural. Podés encontrar gente de todos lados, ya sea India, Estados Unidos, Europa, cualquier lado, todo tipo de acentos. Y lo bueno de acá es que hay mucha inclusión. No sentís discriminación hacia nadie. Aceptan a todos por igual. La visa Working Holiday te permite trabajar en el rubro que quieras. Nosotros, a pesar de ser profesionales, le encontramos el gusto al trabajo en el área de turismo y hospitality. Por eso, si estás interesado en trabajar en un restaurante, tenés que saber lo siguiente. Necesitas tramitar una licencia para servir alcohol o, como se dice acá, el RSA, o Responsible Service of Alcohol, que cuesta alrededor de 140 dólares y puede tramitarse online o a través de una clase presencial de 6 horas. Hay varias plataformas para buscar trabajo. Las más usadas son Gumtree, SIC o Jora, donde van a poder leer los requisitos de cada empleador y aplicar enviando su currículum. También pueden salir a tirar currículum y probar suerte. Aunque saber de lugares que estén necesitando gente les va a dar más chances de que lo llamen para una prueba. Si optan por hacer esto, asegúrense siempre de hablar con un encargado que puede evaluar a primera vista su nivel de inglés y la buena presencia. Australia cuenta con uno de los salarios básicos más altos del mundo, siendo el mínimo 18 dólares la hora. Los fines de semana se paga más, pudiendo llegar hasta 30 a la hora. Todo en Australia es semanal, tanto el sueldo como el pago de alquileres. Una de las inquietudes que más nos plantean es el tema de los gastos. ¿Cuánto dinero debo llevar para sobrevivir hasta conseguir trabajo? La visa Working Holiday les va a exigir 5.000 dólares australianos, que si bien es posible que no lleguen a gastar esa suma, sí es importante contar con ella porque Sidney es una de las ciudades más caras del país. Alquilar un departamento les va a exigir un bond o garantía, que equivale aproximadamente a 1.000 o 1.200 dólares, más el pago adelantado de la primera semana, donde lo más accesible va de los 200 a los 600 dólares semanales, dependiendo obviamente el tipo de hospedaje que estén buscando. El transporte público en la ciudad es excelente. Las redes de trenes y colectivos se extienden a lo largo y ancho de Sidney y les van a permitir llegar a cualquier lugar. Algo similar ocurre con las líneas de ferries, que conectan varios puntos de la costa de la ciudad. Aunque el transporte puede llegar a ser un poco caro, los domingos hay una tarifa fija, donde no importa cuántos medios de transporte utilices, solo vas a pagar 2,80. El clima en Sidney es extremadamente cambiante. En este momento, como pueden ver, hay muchísimo viento. Les puede pasar que salgan a la mañana con 34 grados a la sombra y tengan que llevarse campera o paraguas, porque puede haber cambios de temperatura muy bruscos. Bueno, para aquellos que conocen Mar del Plata, podrán sentirse familiarizados con eso. Para abastecerse y hacer las compras, encontramos muchas opciones. Las cadenas que van a encontrar en todos lados son Woolworths, Kohl's y Aldi, siendo este último el que tiene los precios más bajos. Por experiencia propia y porque nos gusta comer bien y variado, entre dos personas se llega a gastar hasta 100 dólares semanales en compras. Si comparten vivienda, pueden ponerse de acuerdo y dividir gastos del súper. Una de las inquietudes más grandes que nos han planteado es si vimos canguros, si es cierto que hay bichos enormes y venenosos y si es tan peligroso como dicen. Sidney es una ciudad y como tal, va a ser muy difícil que vean cosas raras o peligrosas. Dentro de la fauna más común, van a encontrar ibis, este tipo de pájaro raro de pico largo que no hace más que hurgar la basura e intentar robarte la comida. Estos papagayos, estos pajaritos de colores, los fósum, estos marsupiales muy simpáticos que salen de noche en los parques, alguna que otra araña y si nos vamos un poco a la costa, hay mucha seguridad respecto de la fauna. Por lo que si hay avistamiento de medusas, que es muy común, o tiburones, les van a hacer saber por parlante. Y no, no vimos canguros. Llevamos casi 5 meses viviendo en Sidney y es una ciudad que nos ha gustado muchísimo. Hay mucha naturaleza y mucho por explorar. La gente es muy amable y sí, la ópera es hermosa. A pesar de tener las cosas malas de toda ciudad grande, como el tráfico caótico, distancias interminables y ruidos molestos, también tiene calles limpias, paisajes increíbles e infinidad de oportunidades. Así que si tienen la posibilidad, no dejen de visitar esta ciudad hermosa, porque créanos, tiene mucho, mucho para ofrecer. Si tienen más inquietudes, no duden en preguntarnos. Si te sirvió, dale like al video y suscríbete. Gracias por habernos acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chau.